¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! Tiene una pistola, el condenado. Vale. ¡San! El tío San. A ver. Fuera. Voy a con estos que ahora se lanzan. Mira, ahí hay uno que no me ha visto yo creo. En el agua hay algo. Vamos a equiparnos el bala. Ahí. A ver. Parece que en este dinosaurio no podemos montar, ¿no? A ver. Mira. Ahí hay uno. Vale. Hay un teléfono aquí en el lado. Todo esto hay que mirarlo bien. Es que yo no sé. ¿Puedo subir por su cuello? No. Por el cuello no puedo subir. Bueno, vamos a ver el teléfono que nos dicen. Que nos suelen dar normalmente a algún cosa útil. A ver. ¿Qué dice? Vaya. Mira, Hikaru. Dinosaurios. No puede ser. Siguen vivos en esta era. Es un descubrimiento increíble. Son enormes. Quizás puedas darte un paseo subido en uno de ellos. Vale. Bueno, yo lo que voy a hacer es subirme a este. A ver. Ahí va. Que me he caído con esta ocasión. He oído a un mono toser por aquí. O sea, que muy lejos no están ahí. Eso es. La cámara mejor detrás. Vale. Aquí están tirando rocas. Ahí va. Ya lo pillé. Mira. A lo mejor planeando desde aquí con la hélice va a ser difícil. Pero... A ver si llega el dinosaurio. Espera. Que me he dado cuenta. Es que ahí hay un mono que puedo atrapar usando el plátano. Vale. A ver. Vamos a equiparlo. Tirugio. Ahí. Estaba donde? Ahí. Venga, venga, venga. Mira el colorcito tan bajo. Eso es. Ya de miedo. Ahí va. Ahí va. Va. Ahí pónmelo. Hombre. Vale. A ese dinosaurio se puede subir en su cabeza seguramente. Y de la cabeza del dinosaurio podemos subir hasta allí. Vale. Y va a ser desde aquí. Seguro. Desde aquí puedo saltar a la cabeza del dinosaurio y ya montado de la cabeza del dinosaurio puedo alcanzar aquel mono que está allí. que por cierto, a ver gran, tengo un mal presentimiento sobre esto vale, bueno por cierto, ya el plátano no lo voy a necesitar así que, ahí, siempre a ver, se trata de saltar sobre la cabeza del dinosaurio ahí va, no ha llegado bien lo que yo no sé es si desde aquí puedo subir no, eso tiene que ser saltar desde ahí arriba toma, a ver dónde está el cazo cuidado, esto está dando vueltas al mismo tiempo mira, pensé que no puedo invocar el dinosaurio a ver ah, pues mira, sí, no hacía falta, a ver este no ataca, ¿no? era una bomba nada más, condenado bueno vale, esta zona está de peso a ver, primero quitaron los cerditos que son muy puñeteros mira, esto me deja emulición y esto vamos a salir en unas plataformas vale y puedo continuar por ahí bueno, lo primero que voy a hacer me voy a colocar el tira china para retirar a los enemigos a ver, ¿dónde están esa especie de abejas? ¿eso hay una? a ver si la fija es que donde no he puesto yo creo que tengo mal disparo ahí está bueno, no ha soltado nada voy a equipar la helicia porque a lo mejor en uno de estos saltos no voy a llegar en ese no llegaba en ese no llegaba, yo creo y en este no sé, los cerditos ¡vaya! no lo hizo venir, ¿eh? a ver lanzan huesos ya el ataque se va corriendo a ver mira, uno ¿cómo es posible que en la era de los dinosaurios haya un mono viendo la televisión? ¡lo tengo! ¡ES mío! a ver a ver, a ver fuera vale aquí tenemos para apagar con el calón de agua apagado bien Eh, a ver Vamos, venga, ya tengo que pasar. No me he dejado nada. Vale, bueno, eso lo que de loco. Vamos por aquí. Voy a dejar el cañón puesto. No se han dado cuenta. Ahí. A ver. ¿Dónde estás? Se está lavando. Se está limpiando sus partes. Para acá. Christie. A ver. Cuidado con KS. Espacio. 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 Ese me la valía, seguro. Voy a ponerme tía en chinas y le pego un disparo y me dejo derechas. Espacio. Espacio. Espacio confusion. Espacio. Bueno, vamos por aquí, le estoy. Espacio. que viene este río, que de todo llevas tu sinvergüenza van los troncos, yo he venido por la cueva, a ver por aquí donde voy a parar uno, dos y tres, cuidado que hay uno, eso que es bueno un dinosaurio, se han asustado, bueno vienen para acá a ver, a ver, a ver, a ver, mira ahí hay una chaqueta que voy a coger vamos a coger la chaqueta a ver que se me olvide hemos recuperado un par de vidas antes, sacándonos de ellas a ver, mira por esto primero, tente en pie, pues eso a ver, no se si el dinosaurio los incapacitará de alguna manera perfecto, que corre, tío, cuidado con el dinosaurio que también un apoyo para nosotros, real de City, el del aguante de la versión a ver, por culo me dan estos monos, tío, ahí, cuidado, perfectísimo, Lewis, le, Lewis o Luis, mejor dicho, vale, por aquí no hay nada más, por aquí no me ha detectado, sí, hay uno ahí dónde estás tú escondido, primero, a ver esta zona no la conozco por aquí, pero de aquí tengo que salir así que, vamos es por aquí, donde la ha detectado cuidado que en el agua hay pirañas, no sé si las habéis visto que no nos cacen están como locas por meterme mano, eh, las pirañas yo no sé si las pirañas las puedo meter, bueno, es de los de guantes de boseo voy a mirar a ver si a la piraña le puedo meter un estangazo con el tirachiras que no lo sé, eh, me parece que no, a ver si se pone una cerca no, parece que no las puedo dar, mira ahí bueno, vamos a por ese, a ver, lo mejor que puedo hacer es meterle un cebollazo con el explosivo nada, cuidado cuidado a ver vamos a situarnos vale, salta para allá por aquí tras él cuidado con la piraña, que está, que me quiere meter mano a ver es que fíjate que el salto pega el amigo genial eso es Prince solo quedan 4 por ahí esta S que está a ver, por ahí se me debería ver vale, me tomo justo detrás esta ahí arriba vale, tengo que pasar el coche a radio control por ahí no, es la única forma que tengo de llegar necesito ponerme la hélice ahí bien cuidado y desde aquí un salto doble ay, me he caído condenado a ver salto doble salto doble quieto, quieto se supone que pudo llegar nos ha agarrado me cago en la leche porque nos ha agarrado porque el salto es muy justo vamos a repetirlo venga, a ver hay que codarlo un poco más vale, perfecto vamos a meter el cochecito por aquí ahí a ver por ahí va el coche le va a asustar al mono toma toma vamos tírate para abajo tírate vale perfecto a por ahí cuidado, cuidado que viene la pirena estos son los que tiran piedras perfecto 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 por coger vale bueno, ahí está muy bien por ahí vamos por aquí cuidado la pirena por aquí a ver tres esto a lo mejor puedo pasar con el aro no me hagas esas pirulas tío con los rebotes y la leche venga que una galleta atentos si hay algo vamos además yo creo que ni siquiera le va a hacer falta el aro pero pero ¿por qué me haces esas pirulas tío? mira, me voy a quitar el aro tío porque es que el aro no me gusta nada es un chisme de estos que no me gusta absolutamente nada se pone a rebotar y se vuelve loco tío esto es mejor hacerlo así cuidado eso es ahí lo que tenía que haber es usado el volador si es que para mí yo creo que es el más útil de los laches que tiene Kikaru el volador yo creo que es el más útil vamos a dejar que salga ahora ahí se tenía que haber agarrado el contenido vale si esto es muy fácil yo no sé por qué me han matado dos veces o me he caído dos veces mejor dicho ahora me dan la galleta vamos a ver el lavante cuando no tenía a ver qué puedo hacer esta palanca por ejemplo vamos a pasar rápidamente cuidado que este es de los de bombas perfecto él me ha dado no, no me ha dado porque le he atrapado antes de que me den misil solamente quedan dos a ver allí hay una plataforma que me haga algún sí bueno mira aquí el tirachinas y me pongo a repartir como loco a ver por afuera bueno si le puedo dar un estacazo con la porra y por aquí hay que subir no 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 llego 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 vale a ver aquí veo un mono que se ha escondido a ver vamos a ver si le puedo coger por la espalda a ver que va vestido como de a ver serio moncopolo 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 embuja de un plátano legendario va vestido avestulero bueno vamos a atrapar a moncopolo y finalizamos este nivel venga este tira muchas piedras eh moncopolo ay que queda uno más en verdad que eran dos los que me quedaban no uno subete ahí vale a ver mira hay un mono que le tiene atrapado el como se llama el perodactilo con el tirachina le ve tirar a ver ay abajo donde ha caído el mono otro explorador de estos tú quién eres Terry super plátano bueno 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 tenemos un combate contra un jefe chicos mono rojo a por él hagámoslo llenas tarde soy rojo líder de los cinco locos y nadie me hace esperar ah eres tú devuélveme a Pipachi primero tendrás que luchar conmigo si me derrotas podrás llevarte a tu Pipachi ya hemos transferido los datos al láser del letargo así que ya no necesitamos a ese apestoso Pachi de verdad ya te digo pero como soy el líder soy super fuerte estoy deseando aplastarte con mis ataques de furia oh me he calentado pensando en ti y nada de lo que hagas me calmará colegas si estás preparado para esto venga vamos a ver es que el problema es que la cámara aquí no se centra tío es el juego a veces el problema de la cámara en todas las situaciones en todas en los combates contra los jefes en el juego en su venga vamos a activar la onda expansiva esa venga a ver con este le hemos dado dos impactos creo que aguanta cinco me parece a ver otro dinosaurio es que No lo he visto venir, se ha golpeado. El problema es que... bueno, también se tira a pedos. Es que cuando se tira contra una de esas cuerdas, rebota el condenado. Creo que le queda un impacto más. Otro dinamito. Muele, hay un saurio. Mira, hay una galleta. Cuidado, eh. Es cuando es más difícil, cuando se nos lanza... Venga, láncete. Cuidado. Vale. Venga, atácanos. Ataques brillatorios, eh. Cómo me ha engañado ahí. Me ha engañado el condenado. ¡Fuera! ¡Se me buzan! ¡Yo pierdo! ¡Ey! ¡Lo tengo ahí! ¡Oh, Pipachi! ¿Estás herido? ¡Uff! ¡Estás bien! ¡Ja, ja, 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 ja! No es momento de celebraciones, joven Hikaru. ¡No! Parece que Specter secuestró a Pipachi para conseguir los datos necesarios para acabar el láser del letargo. Ahora que han introducido los datos de los humanos, no tardarán en utilizar el láser. ¡Apresúrate! ¡Sí! Superplátano. Te acercas cada vez más a la base de Specter. A partir de ahora será más difícil. Haz lo que puedas. Muy bien, pues aquí ya nos han avisado. Y la Ciudad de Raje Cielos. Y que los niveles van a ser más difíciles. Bueno, ya saben complicar los últimos, eh. Vamos. Hikaru. Te mando un nuevo Artilugio Pilla Monos. Espero que te ayude. Este electroimán es realmente atrayente. Aprende todo sobre la magia de los imanes en el Entrenador de Artilugios. ¿Quieres ir al Entrenador ahora? Vamos al Entrenador de Artilugios. ¡Vamos! Hikaru, es hora de aprender algo sobre el electroimán. El electroimán. Puedes usar su campo magnético para dirigirte tú hacia objetos de metal y para atraer hacia ti objetos. Primero, pulsa el joystick analógico derecho en una dirección para activar el campo magnético. Pulsa el joystick analógico derecho para apuntar al campo magnético. Intenta apuntar hacia ese bloque de metal. Muy bien. Esto sirve para activar botones, pulsadores, que nos permitan poder avanzar. Mira. Incluso habrá salidas bloqueadas. Anda, mira. Mira, podemos incluso tirar del bloque. A ver, espérate, a ver que lo intentaré. Si apuntas a un bloque grande, el imán te llevará a ti hacia el bloque. Después, mueve el joystick analógico izquierdo. Con él podrás arrastrar el bloque. Vale, perfecto. Vamos hacia él. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A los enemigos a mí los puedo pillar. Anda, mira Les puedo quitar el caparazón A ver Estos enemigos llevan cascos protectores de metal Usa el imán para quitarles de la cabeza esos cascos Cuando se lo hayas quitado Puedes golpearles con un ataque voltereta ¿Te acuerdas de ese ataque? Salta en el aire y pulsa el botón L3 Vamos a ver A ver Ese es el ataque voltereta A ver Vale Vale, espérate Aquí no tengo vida, ¿no? Eso es Es como un culetazo Bueno, yo casi que prefiero el... A ver Ahí está Casi que prefiero el salto con porra, ¿eh? Lo veo más práctico Venga, para dentro Sí, sabemos Bueno, va a estar curioso el electroimán este 17 monos de 21 que hay Qué burrada de monos hay en este nivel, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Un nivel que se desarrolla por la noche en la ciudad Eh... Ya tenemos a Pipochi con nosotros Genial Elegir artilugio Electoral Vale Vale A ver A ver A ver Esperate Se mueve por aquí A ver Espérate, espérate A ver Ahí Espera Sí, sí, sí Lo puedo atrapar ahí Eso es Para abrir puertas también no vale Genial Vale No sé si por aquí habrá algún mono No creo, ¿no? Vale Venga, entremos Eh... ¿Dónde? Ahí ¡Uy! Cuidado que es de los de afetalladora, ¿eh? Cuidado con los de mate Tenemos que esperar a que se debacite el cargador Perfecto ¡Ningún problema! Pegón A ver Cuidado ¡Madre mía! Que la mínima es donde disparan los monos Se han vuelto muy, muy, muy violentos estos monos ¿Y esto? A ver Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ahí A ver Vale A lo mejor Condenado Me están tirando desde arriba A ver Este condenado es A ver Vale No pasa nada Detengo Lo que quiero es saber Ese mono que está sacando A ver Creo que hay que hacerlos todos seguidos Vale Vale Ahí no le he dado No Estoy dando un golpe Pero no hago nada Y sí A lo mejor Atraparlos Ah sí Sí, es verdad Sí le puedo atrapar Sue Vale Ya está Mira Estos llevan el casco Eso es Ahora que Fuera Ven para acá Eso es No vendría más que me soltarais alguna galletilla A ver Voy a con el tanquecito Perfecto Ninguno suelta gallet aquí ¿Y ese qué hace ahí? Para adentro Trece Tontón Este es de los pantalones blancos Los de pantalones blancos Están muy ciegos A ver Otra vuelta Un azul Subida aquí Vale Está ahí arriba Vamos Téletelo para acá Eso es Vale A ver ¿Alguien atrala o algo? Ah mira Una vez que eso Luego yo también puedo empujarlo Nos ayuda a Picoche Ahí está Este no tiene pistola ¿No? Es de los que corren Pantalones azules ¡Oh! Salió disparado como un misil Madre mía Para cogerlo Bueno Primero voy a quitar el cerdito Este Fuera A ver A ver Te dispare Me ha dado macho El condenado Es increíble Venga 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 Ninguno suelta galleta Aquí A ver Mira 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 Como tira Cáscara de plato No va a ver Cogido Taquicard Taquicardia La que le va a dar De todo lo que corre Venga Entremos en edificios Y todavía quedan un montón de buenos Por coger Necesito galletas Necesito galletas A ver Esto es un de lanzallamas ¿No? Vale Mira Cuidado que este se viene arriba Este se viene arriba Cuidado que me están A ver Vamos a movernos por aquí Vale 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 Este que es el más peligroso A ver Disparan y se van corriendo Los condenados Soltad galletas Hombre Está bien ¿Qué condenados? Soltad una galleta Por lo menos Bueno Vamos a empujar el bloque Eso es Esto está hecho Para que Coloque el bloque aquí Y desde aquí Pueda subir a algún sitio A ver Desde ahí Se supone que tengo que subir A algún sitio Vamos a ver A ver Amigo Lucas Cuidado Ahí va Me ha tirado Chaval Con un bombazo Estoy sin vida Cuidado A ver A ver A ver Yo creo que con un salto doble Eso es de los de pantalón blanco Esos son los que no ven Perfecto Vale Necesito una galleta Y acabo de ver una Aquí escondida Genial Vale Aquí hay que subir No Ahí Ahí más Estaba allá arriba No me tires abajo del todo Condenado Vamos Está allá Cuidado Cuidado A moverse A ver Cómo me organizo Aquí Aquí hay cohetes Aquí hay de todo Vamos a ver Lo primero Lo primero El imán El electroimán Ahí Para acá Eso es A ver El tanquecito Me va a tocar las narices Seguro Toma A mi lado Ese bicho Habrá que cogerle con el electroimán También Ahora Ahora ¿Ahora qué? Posar un estacazo Y otro Bueno Mira Esto se ha soltado Vale Esto si no Les quito Eso Bien 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 de monedas A ver Hay dos monos en recepción Ahí Vamos a ver Un estacazo Un estacazo Ahora Ahí le tenía que haber cogido A ese Joder Bombardeo puro y duro Madre mía Qué locura ha hecho Mira El equipo Así que es más majo Que la nada Es más majo Bueno Es que Era uno de pistola Y otro de De los que lanzan cohetes A ver A ver A ver Oye Bueno Digo Voy a utilizar el imán Pero no A ver No me ve Oh qué Lo he visto Genial Robson Vale Esto está todo Me dice que por allí Cuántos me faltan Ocho Continúo Por aquí A ver Perfecto Vale No puedo hacer nada No sé que use el Electro humana A ver Sí Eso Me he abierto La Me he abierto El paso por aquí Esa especie de lámpara De cristal Bueno Mampara Más que lámpara Mampara A ver Dispara Fuera Estos condenados Ya Ya lo sé Disparan uno Y se largan corriendo A ver Qué más hay por aquí Vale Por aquí tengo que meterle el coche Para activar eso Elegir a trilogio Ahí va Ahí va Se ha caído Perfecto Hay otra vez la barca Bueno vamos a dejar el coche ahí De momento Porque a este mono de aquí Como le cojo Yo vine por ahí Por la escalera Puedes ponerle el coche ahí Puedes ponerle el coche ahí Puedes ponerle el coche aquí Vamos a ver Qué se sube de ahí Uff Eso hay que moverle Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí Vale Y esta rejilla como demonio al lado Y ahí hay una chaqueta Que me ha venido a muerte Vigila a trilogio A ver Vállate Lleva de cuatro a la pared Déjate caer Bien Yo no sé si voy a llegar Ay me caí Bueno vamos a abrir esto A ver Ahora ya ponemos Eso abre la puerta Donde está nuestro amigo Vamos a dar cuenta Vaya ahora sí Este es de los que tiran Bombas ¿no? Remolón Pues eso No te hagas el remolón Eh a ver Te puedes agarrar ahí Ahí no se agarra Tengo que hacer un salto Para coger la chaqueta Desde aquí No te agarras ahí tampoco No No Ahí no se agarra Pues A ver Esto se abre Pero la chaqueta me la he dejado A ver Voy a intentar otra vez A ver si la puedo coger Es que Yo creo que Desde aquí con un salto No llego Tengo que caer en esa tubería No No me hagas esa pirula Bueno Ya la cogeré No quiero tampoco perder Más a ti En total Ya la chaqueta Nos van a sobrar La vida Vamos Venga A la barca Podría pasar también A la banda Pero bueno A ver No Ahí Le estoy dando para que avance No para que gires Que telita El control de la barca Telita A ver Que todo Lo que puedo hacer ahí Es girar Girar Eso es Que hay un mono Con una metralladora Cuidado Dispara la metralladora Genial Genial ¿Un pochi? ¿Una galleta? No No hay galleta Que agresividad Tiene estos monos La virgen Vamos Continúa A ver Cuidado Esto es mejor Que vacía el cargador Como digo yo Siempre me da alguna Es que dispare En todas las direcciones Bueno ¿Y por qué Ahí no vacío El cargador? Ahí está Quedan 6 Gira 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 Tú sigue girando Venga Allá No Ahí Venga Dale Allí veo un cerdito Desson Con casco A ver Espérate Espérate Eso es Ya va Ahí Es que el control De la barca Es que Lo más malo Te puedes echar a cana Estoy Estoy De la barca Prefiero arriesgarme Que me Que me muerda la piraña Me quita medio Puedo poner nada más Por ejemplo A ver Artilugio Esa imán Esa imán Eso es Sí Sí Para acá A ver Y esto ¿Y esto cómo va? ¿Hay nada para activar aquí? Amigo Lucas Vale Aquí puedo meter Espérate Llegará Vale Y ahora Tengo que activar Con chiquillos ¿No? Eso es Bueno Eso ya está abierto Pero He visto un mono Por aquí Vale Ese tengo que hacerlo Con La banana A ver Ahí Vamos Tírate Vamos Tírate Lo del agua Que no se ha que vendrán las pirañas Eso Quedan cinco No Vamos por aquí Vale Cerditos Cuidado Cuidado Que estos A ver Y paran de dos En dos Los colectiles Los condenados ¿Eh? Je Je Ahí va Es que no lo he visto Macho Al que lo encuentras Ahí de golpe Pum Es que como se si paro Vale A ver Por aquí Ahí va He bajado En algún sitio Es un ascenso Vale Es un ascenso Eso es No lo estudias Que me viene muy bien Venga Mira Suelto una chaqueta A ver Levanté de boceo ¿Eh? Vamos a ver Si A ver Espérate 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 Esto me parece que no lo es hacer Venga Vamos a cogerlo Es que el primerador ¿Dónde está? Venga Lánzate 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 A ver ¿Qué haces? Toma Hay que atajar En florido Quedan cuatro A ver Por aquí Antes de bajar Por el ascensor Muy grande este nivel ¿Eh? Son buenos Que tomar Ah mira Aquí salgo En la ciudad A ver Vamos a Espérate 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 Vamos a Que el instrumento Deje de disparar el fuego Creo que llega un momento Que se para Vamos hombre Ahí Toma Eso Se me ha puesto delante Macho Bien Por donde voy Por aquí Algún sitio Llegaremos La carretera Para arriba Ahí voy a tener Que coger El arroz Y el ascensor Me lo deja atrás Si había Algún Mono Seguro A ver El ascensor El ascensor Deje de disparar el fuego Eso es Eso es Ahí va Cuidado que aquí Cada vez que fallemos Vale Va a quedar claro Como va Se para un poquito Ahí Perfecto A ver Uno Que se muerta en platillo Vamos a ver Si puedo impedir Que se suba al platillo A ver Pero ¿Cómo ha sido tan rápido? A ver Toma Ya le metió dos estacazos en platillo Y Cuidado que me lanza misiles Uff Rápido Además Vamos Pa' abajo Venga Son los que han tres Cosmic He fallado He fallado Y dos He fallado Tú también A ver No sé si esto le decía algo Tengo que esperar Que termine Los giros lanzando el fuego Venga Perfecto A parte que voy Por aquí bajamos Aquí bajamos algún silencio No sé muy bien Pero Estoy en... A ver Esta ciudad Esta ciudad está llena de enemigos fuertes Así que te hemos fabricado este tanque Un tanque Salta al tanque para subirte Se controla como un tanque de verdad Pulsa ambos joystick analógicos hacia arriba para ir hacia adelante Y púlsalos hacia abajo para ir marcha atrás Si presionas hacia abajo solo un joystick analógico El tanque girará en esa dirección Para disparar la ametralladora presiona el botón L3 Y para disparar el callón presiona el botón R3 Muy bien Ahora vamos a ver Ah vale Decíamos del control de... Uff Decíamos del control de la barca, ¿no? Bueno Eso es que no habéis visto el control del tanque Venga, vamos Yo no sé por qué han hecho un control tan ortopédico Los vehículos, ¿eh? Sinceramente Dejar esto destrozado Madre mía No sé si esas bolas se podrán disparar 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 Por lo fácil es que se hace un control medio normal ¿Por qué demonios se complica la antena? Bueno, me trae el oro. Todos los que hayáis jugado al juego me entenderéis cuando os digo lo del tema del control de los vehículos. Pésimo, pero pésimo. Control más torpe no puede haber. No, 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 no. Quedan dos. Vamos a ponernos el radar que solo nos quedan dos. Por aquí. A ver. Ahí hay uno. Cuidado, eh, que es lo de guantes de bolsa. A ver qué vas a hacer. Oh, condenado ese. Perfecto. Tugas. Mira, ahí tengo una... No, voy a decir... Tengo una galleta, pero no, es un tanquecito de estos. Tantía de monos hay en este rebelde, eh. No me la líes, eh. No me la líes. Uf. Madre que le parió. Lo juro. Venga, ¿qué das tú? ¡Uy, bo! Que es lo que lleva pistola. Espera, voy a coger la galleta. Y si no este me la valía. Venga, a ver. ¿Dónde estás? ¿Se ha escondido? ¿Detrás de la barra está? ¿No está aquí, no? ¿Se ha metido? Ah, está ahí. Por aquí tiene que estar. ¿Ya estás? ¿Se ha caído para abajo? No. Pero para acá... Tengo que meter un porrazo. Es increíble cómo me ha dado si está en una posición más alta que yo. ¿Y ahí por qué no lo estoy dando? Eres muy puñetero, eh. Pero ¿y por qué ahí no la cogió? Madre que te río, eh. ¡Fuera! ¡Condenado! Así se hace. ¿Dónde podría estar ese maldito láser del letargo? Bueno, amigos. Hoy el capítulo se nos ha ido un pelín de horas. Porque el nivel era muy largo. En fin. Pero... Bueno, a ver. ¿Qué nivel es el siguiente que nos queda? Código CHIMP. Bueno. Pues aquí lo dejamos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Ya sabéis. Os mando un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho. Gracias por ver el video.